y bueno este feliz inicio de semana aunque eso no tenga nada que ver con nada pero bueno pues feliz inicio de semana y bueno vamos a estar aquí en loadout vamos a estamos jugando un jefe de ross y bueno estoy en una partida que había empezado y bueno ya vamos a ver si maté a ellos hay que recargamos y recargamos esto hay que dejar que dos mate a ellos no 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 ¿qué viene yo? huea a matar levanto vamos perdiendo tenemos que matar al al a ese que te tanque y entregar al la cabeza para hacer no es porque estoy sacando pretextos, todos vimos que me queda toro a ver, osea darlele un a todo el maldito bien no, es que estoy estampando, llevarse al maldito este para después echarlo, que mentira rápido, robala, robala, robala tomo por andar de, y quererme al hacer de perro no me hejo se me calma el perro es muy bien unico tanque, por aca ven por aca, ven por aca, ven por aca ven por aca por aca no, 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 no vayas para allá, no vayas para por aca, vamos por aca rapido, 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 rapido saltamos el e1, saltamos el e1 es el que, para no morir que buen día toma la entrada a las 6 te lo aplica ahora un chabón no esto se usen mucho no, fíjate, que no hay que reaparecer rapidito ya vale al menos no, 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 no... no, 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 no No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, miren la vida que le faltaba y se lo hubiera robado yo, pero... Vamos a ver cómo me cae gordo de eso. Así lo hizo. Muy bien. No, no, sin aplausos porque estoy intentando concentrarnos. Quiero... Que chero. Échatelo a él. Echa a mí que me matas. Hijo. Acá, acá, hijo, acá, acá, acá. Acá, 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 sí, 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 sí. Bueno. Cabe theo sus potlasmas si quieres? Un pequé jugueta. Quienes el pescado? Shhhhhh. Cuéntame calmo hace ro... No, hijo, naaa... Te cuido santo. Amén. Mátenlo por favor y quítenlo en la cabeza ¡Rápido! ¡Corre hijo! ¡No me ha bajado así, hijo! ¡Mijo linda! ¡Mucho estúpido! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Me llega la vida, yo! ¡Mucho estúpido! ¡Yo no estoy quemando de chingados! ¡Como tú tienes novedad que yo! ¡Mucho cabrón! ¡Mucho! 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 ¡Chingada madre! ¡Mucho! ¡Súpera la verga, cabrón! ¡Tú tienes novedad que yo! ¡Ya perdimos, cabrón! ¡Mucho verga, madre! ¡Adiós! ¡Usted compuso me hasta aquí, chal! si, 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 para acá, para acá, para acá, para acá perro, para acá perro, para acá a mí no me matas, cabrón a mí no me matas, cabrón te llevas calmando los pinches hijos de todo, re budis y nada, nada, te crees ay, cabrón, no, no cerró de golpe, pobre Tarquel el mundo es un lugar mejor ahora pero eso que es hoy, no es un malo ay, que madre, güey es un maldoso de aquí creo que es más largo, es y allá es nuestra pinche, va, o sea, nuestra base que, creo, no es de todo ganamos y bueno, amiguitos eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima y adiós adiós gia gia, 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 gia bueno, ahora sí ya, no hay que dejar más estúpides Adios